Hola amigos de M3, les tengo una super invitación este próximo fin de semana. Me encuentro con el señor Hernán Cuartas, quien es el director de la Corporación Deportes a Motor. Hernán, bienvenido a M3. Muchas gracias Natalí, a ti, a todo el equipo de trabajo, a M3 por acompañarnos siempre en nuestras actividades. Bueno Hernán, contémosle a los televidentes el próximo espectáculo que será acá este fin de semana. Bueno, regresa nuevamente a la ciudad de Medellín, los Deportes a Motor, organizados, presentados y producidos por la Corporación de Deportes a Motor, Corporación Ecoparmo. Bueno, los que quieren asistir, ¿qué precios tienen las boletas? ¿Dónde se pueden conseguir? ¿Si son gratis? Contémosle para que se animen a venir. Bueno, esto es un festival que nosotros hemos preparado desde hace mucho tiempo y lo venimos realizando una vez al año. Es un festival que ha tenido muchos inquietos por participar y por eso se ha crecido tanto. Tenemos actividades de automovilismo, de motociclismo, de cars, de exhibición de autos, de presentación de artistas. Entonces, lo que queremos es que, viendo el festival tan grande, lo hemos repartido para dos días. Para dos días. Bueno, ¿y qué artistas invitados vienen? ¿Qué sorpresas se tienen para todos los que van a asistir? Bueno, aquí hay una nueva cultura en la ciudad que es Medellín Hip Hop, que es uno de los muchachos que tienen una emisora cultural online, en el cual traen breakdance, bailarines, hip hop, grafitis. Van a hacer una serie de actividades culturales en torno al evento que van a servir para que sea la parte de entretenimiento del espectáculo. Mejor dicho, amigos, si les gusta el hip hop, los carros, los motores, este es el lugar, el fin de semana los esperamos a todos. ¿Las boletas dónde se pueden conseguir? A ver, todos nosotros tenemos ubicadas las boletas en los patrocinadores. Estaba Metro Parques, Estra Metro Frenos, Macroyantas, Bay Center, Alem Autos. Varias de las empresas que nosotros hemos tenido siempre como apoyándonos en nuestras actividades son las que generalmente van a repartir las boletas. Las están repartiendo en esos puntos de venta de a dos boletas por persona. Pueden ir porque las boletas no tienen ningún costo, ¿verdad? Sí, o sea, es solamente deseos y ganas de venir al espectáculo y aquí los esperamos. Bueno, nena, una invitación para que todos se animen a venir este fin de semana, los esperamos a todos. Bueno, es una invitación que establece la Corporación Deportiva Ecoparmo, en el cual tiene como gran finalidad traer los deportes a motor. Por la primera vez juntos en la ciudad de Medellín, cars, motos y autos, en competencias, en exhibiciones. Es un espectáculo lleno de adrenalina, de familiaridad, porque esperamos que con el ingreso gratis venga mucha familia a este espectáculo. Donde todas las familias, los padres de familia pueden venir con sus hijos, porque va a haber sana recreación. Es un día muy especial que queremos que compartan todos y crear una gran afición de los deportes a motor en la ciudad de Medellín. Bueno, nosotros siempre pensando en nuestros televidentes, les tenemos una sorpresa. Don Hernán, contémosles qué sorpresa les tenemos. A ver, para todos los televidentes y aficionados de los deportes a motor y asiduos creyentes en M3, les tengo algo muy especial. Una invitación para 50 personas que llamen y que se dirijan por medio de la página al programa y serán asignadas 50 invitaciones especiales. Bueno amigos, entonces no tienen excusa las primeras 50 personas que escriban a la fanpage que en Facebook aparece Moda Música Motores, tendrán las boletas. Gracias por ver el video.